Música Un verdadero placer estar aquí hoy. Es impresionante ver la cantidad, las vivencias, los expositores que están aquí hoy y el ambiente que se respira aquí y la trascendencia de esta exposición, de esta charla. Evidentemente no soy arquitecto, pero he construido, no soy astronauta, pero he visto estrellas, no soy mecánico, pero he reparado infinidad de cosas. La gente me conoce como el hombre de la radio, yo sencillamente soy el hombre que se casó con la radio, así me defino yo. Una de las situaciones de este día de hoy, de esta charla, tiene que ver con la ponencia del doctor Francisco, me encantó y sobre todo lo de la identidad. Yo vengo a hablarles, a echarles el cuento de mi vida profesionalmente y se basa sencillamente en la radio. Soy una persona que ya debo estar cumpliendo casi 30 años en este largo romance con la radio. ¿Cómo empezó? Muy fácil. De un padre melómano y una madre en un hogar muy humilde que sencillamente escuchaba radio mientras planchaba y yo sigo siendo un amante y un apasionado de mi madre, que todavía está viva y que ella todavía sigue escuchando y sigue escuchándome todas las cosas que hacemos. ¿Qué ha pasado en la radio? Bueno, básicamente nosotros nunca estuvimos preparados totalmente para lo que era el fenómeno de la radio como tal. ¿De qué me he valido? Me he valido sencillamente de una gran curiosidad, de un gran amor por este romance, por este bello amor que mantengo durante tanto tiempo con un medio radial tan importante como es la radio, un medio al que todo el mundo le ha apostado a su desaparición desde que salió la televisión, desde que salió la internet. Cada vez que sale algo diferente, cada vez que sale una red social, todos apuestan a que la radio va a morir. Pues no ha pasado. Sencillamente la radio sigue estando ahí, se sigue replanteando, se sigue reinventando y esa ha sido parte de nuestra misión. No solamente hacer una de las mejores radios de Latinoamérica como es la radio venezolana, sino seguir adelante, seguir adelante con todo el impulso, con todo lo que tenemos a la mano, con toda la creatividad y seguir formando. Yo, mi vida cambió drásticamente y es básicamente lo que le quería contarles. Mi vida cambió drásticamente, había dado unos pequeños pasos en radio, pero no fue sino hasta 1988 en Venezuela. Arranca la primera FM comercial en Venezuela. Por lo cual, a partir de ese momento y gracias a una serie de circunstancias y evidentemente agradecido con Dios, me convertí en el primer gerente de la primera FM comercial en mi país. De ahí en adelante, ocurrieron una serie de sucesos importantes, no solamente en mi vida, en la radio venezolana. Pudimos hacer una apertura hacia una radio más moderna, una radio basada en la autenticidad y en la venezolanidad y en nuestro talento venezolano. Cuando hablamos de identidad, es importantísimo que sepan que si bien fuimos los últimos en arrancar en Latinoamérica con emisoras en frecuencia modulada, liderizamos durante mucho tiempo la creatividad, formatos y estilos en algunas radios de Latinoamérica. Gracias a eso, en esa época tan espectacular, como la recuerdo, se vino planteando el desarrollo de diferentes formatos, de diferentes marcas que hoy son trascendentales en Venezuela, pertenecen a los mejores circuitos radiales. En esa misma época, desde el 88 hasta el 93, tuvimos el gran placer de desarrollar marcas, de importar nuestro talento, de importar nuestros formatos fuera de Venezuela. Y eso es importante porque era parte de nuestra identidad que había sido adaptada a otros mercados. y eso le dio un giro importante a la radio latinoamericana. Y eso le dio un giro importante a la radio latinoamericana. Importamos, exportamos, importamos algunas cosas de afuera y exportamos talento. Muchas de las voces que ustedes conocen hoy, fuera de Venezuela, en canales de televisión, fueron hechas y fueron salidas de ese movimiento de entre 1988 y 1993. Por aquí pasó mi gran amigo Elvis Castillo. Elvis es parte de una camada de grandes profesionales que siempre, mucha gente apostó a que no iba a funcionar. Son las voces que liderizan ahorita mercados de habla hispana. Y eso es súper importante. ¿Qué ha pasado con la radio? Bueno, la radio tiene una faceta muy clara de lo que fue antes a lo que es ahora. ¿A qué me dedico? No solamente a trabajar, a seguir trabajando, cosa que hago todos los días, porque por más que esté enamorado de esta señora llamada radio, he peleado con ella, me he divorciado, le he montado cachos, pero ahí seguimos adelante. Hemos seguido trabajando con ella. ¿Cuál es mi compromiso? Mi compromiso es seguir haciendo la mejor radio en Venezuela. ¿A qué me dedico, aparte de trabajar? Estoy llegando casi al centenar de charlas. charlas educativas. A cuanto foro universitario, charlas, y pertenezco a grupos de formación de profesionales, de estudiantes, que quieren superarse. ¿Qué es lo que pasa con la radio? Cuando la gente intenta entrar a la radio, lo primero que quieren ser es locutores. Y yo no quiero que sean todos locutores, yo quiero tener grandes productores. El gusanito de la radio ha sido mi trabajo evangelizador a través de todos estos años. tratar de conseguir, no importa donde sea, no importa en qué universidad, no importa en qué ciudad o en qué estado, quiero tener siempre de una reunión, de una charla, una persona que me dé esa oportunidad, que me dé verla a los ojos y que se pueda interesar en lo que es la producción, en lo que es la radio, en lo que va a ser la radio nueva, en la radio que estamos viviendo hoy, la radio que conocemos conocemos ahora analógicamente a través de nuestros aparatos de cazaderos o en nuestros vehículos, o la radio en internet, la radio abierta, una radio que desaparece, una radio donde la identidad del venezolano y nuestra personalidad va a depender mucho del liderazgo, porque si antes teníamos una radio, esto ha crecido exponencialmente, a miles, a millones de radios, hay canales inmensos de radio. ¿Cómo tener la mejor radio? ¿Cómo presentar la mejor atención? Eso tenemos que lograrlo. Es importante para nosotros, es importante como venezolanos, es importante que todo este legado que tenemos lo podamos traspasar, lo podamos llevar, que siga avanzando a otras fronteras. Eso es nuestro legado. Para eso trabajamos mucho. Ustedes no saben cuántas personas estamos detrás del mejoramiento profesional de mucha gente. Soy una persona de retos, he pensado, he comenzado de cero, que es el caso nuevo, estamos trabajando muy duro por mejorar las cosas. Tenemos un tiempo muy difícil en Venezuela, un tiempo donde nuestra economía no es la mejor y nosotros vivimos básicamente de la economía. No es un punto mercantilista, pero evidentemente nosotros sí no vivimos del aire, sí vivimos del aire. Hay gente que dice que no vive del aire, nosotros sí vivimos del aire, es lo que vendemos. Y han sido momentos muy difíciles, momentos en que hay que replantearse, momentos en que hay que buscar identidades regionales. Estoy trabajando en un circuito de radio ahorita actualmente donde el regionalismo es importante, donde para nosotros no es importar programas desde la capital hacia el interior, sino que el interior tenga su propuesta creativa, su propuesta cultural, su propuesta de estilo, es una cosa importante para nosotros. Exactamente lo que estaba hablando sobre la radio global, la radio global va a ser algo muy importante en la vida. no quiero alargar más esto, quiero darles las gracias a la Universidad de Monbo y para mí es un placer haber sido un pequeño granito de arena en estas charlas de TED, creo que soy orgulloso de ser venezolano, estoy orgullosísimo de la radio que estamos haciendo, pese a que algunas veces damos traspié, pese a todos los impedimentos profesionales, políticos, personales, a que hemos creado nuestras propias barreras, creo que la radio seguirá sobreviviendo. Quería mostrarles antes de una frase súper bonita, quiero decirles que quiero enseñarles ahorita mi último proyecto de formación radial, ya se los voy a enseñar, pero quiero decirles, una vez escuché una frase que se ha convertido como parte de un eslogan en mi profesión, en mi carrera, y lo dijo una vez Bill Cosby, el gran Bill Cosby, no conozco la clave del éxito, pero con placer a todo el mundo puede ser la clave del fracaso. Muchas gracias, les voy a dejar mi proyecto radial. Gracias. 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 Gracias.